Buenas noches a todos, allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada fútbol. Atentos que ahí tiene chance, se viene, oh, comenzó bien todo esto, emocionante apertura del partido, 1-0. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todos los que corría, bueno, ahí se quedó parado la... ¡Aquí entró! ¡Y está gol! ¡El gol que empata todo! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la fuerza. ¡Chance para ponerse arriba! ¡Gol! ¡Coloso! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. A esta distancia no esperamos a resultar. Buen pase, atento, la recibe bien. Este ataque puede ser definitivo a esta altura del partido, pueden... ¡Gol! ¡El gol de la victoria! Impresionante, corren todos locos al hacerse. No importa si vos haces el gol en el uno o en el noventa y tanto. Los goles sirven para ganar y estos lo han logrado. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Ahora, ese gol... A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Franco Moyano. Un gol, solo un gol necesitan y pueden empatarlo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Podría ser el empate, lo acabo de desperdiciar. La verdad es que no creo que haya más tiempo para otra jugada. Ha terminado.